¿Por qué no hay la presencia de algunos liderazgos como Bárbara Botello y el Miguel Ángel Chico? ¿En este sentido si hay un partido fracturado? No, no lo hay. Yo creo que el hecho de parte uno o dos perfiles importantes, porque los dos son importantes del partido, no implica que haya un partido fracturado, pero ellos informaron que está bien por acá y entendemos que tuvieron algún problema que les impidió. Específicamente el senador Miguel Ángel había confirmado su participación en el evento y nuestra gran amiga que le apreciamos y queremos mucho, Bárbara Botello, con el entrenamiento de los dos. Bárbara ha señalado que existe la posibilidad de irse del partido. ¿Ya ha tenido alguna comunicación con ella y cómo aceptaría esto? Con ese tema hemos tenido muchas pláticas, muchas charlas con ella, pero en ese tema no. Bárbara es una mujer de partido, es una mujer valiosa para nuestro equipo político, pero además es una mujer profesional, responsable, que ama su partido. Y bueno, no la veo en una serie de esas cosas. ¿En este momento qué hay? Porque ha habido algunos liderazgos que en estos días han decidido abandonar el barco. ¿El partido cómo lo ve? ¿Realmente está fuerte el PRI para enfrentar, mejor dicho, el juez electoral de 2018? Estamos más fortalecidos que nunca, miren. Creo que en todos los partidos políticos hay pequeñas diferencias, como lo saben todos lados, en el PAN, en el PRD, etc. Y las pequeñas diferencias que hay en el PRI, sin duda, paulatinamente, en medio del desarrollo del proceso, entiendo que con la participación del candidato a la presidencia de la República, del candidato al gobierno del Estado y del propio partido, tendremos que ir generando las condiciones para quienes hoy sienten algún sentimiento, puedan incorporarse a los trabajos de participación para el proceso. ¿Realmente alcanzará el PRI a lograr ese millón doscientos mil votos? Claro, tenemos tres años trabajando, formando estructuras en los 46 municipios, buscando liderar con grandes condiciones para que podamos llegar a reunir esa cantidad de votos que sin duda nos van a dar el termómetro para poder tener la intervención.